Una buena noticia, Cari. Se acaba de presentar el padre de aquel denunciante, un joven que había denunciado que... El fan. El fan, que producto de un culatazo, había quedado inconsciente, internado. Se presentó el padre. ¿Y qué dijo? Mi hijo mintió. No, bueno. ¿Qué? Esta es la declaración. Tremendo. Mi hijo mintió, es todo producto de una falsa denuncia. Le ofrecieron dinero para que acusara a Elegante. Una causa que estaba en la denuncia, procesado, pero todavía no había sido elevada a juicio. Pero el chico va a tener un problema ahora por haber hecho una falsa denuncia. Exactamente. Es la falsa denuncia. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Sabes eso o es el enemigo? A ver, Diego. ¿Quién es el enemigo del chico? ¿El padre? Bueno, el padre dijo, mañana va a venir mi hijo a ratificar todo lo que estoy diciendo. A ver, Ventura. Escuchen bien. Sí. Hay gato encerrado porque empiezan a llegar acusaciones del otro lado. Sí. Tenemos también testimonio del otro lado. Otros familiares de este chico que dicen, no es así. ¿No es así? Se ha dado vuelta por dinero. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. Ventura, estabas levantando la mano. ¿Por qué, Ventura? Hace un par de semanas que vengo diciendo eso justamente. ¿Qué? Y vengo diciendo que había testimonios que eran insostenibles, que se desdecían y muchos de ellos que los corregían. Quiero decir una cosa. Nadie va a preso por dinero. Ahora sí, es verdad lo que dice Ventura, pero digo, qué cosas raras que pasan en los últimos días, ¿no? A Rosa Pazzi cambia el testimonio. Ahora este chico cambia el testimonio. Todo raro, ¿no? Perdón.